Cambiemos, esto que son los hijos. No hay nada que la ave canta, muy temprano se levanta, un viejo madrugador. Para ordenar a las vacas, para que que no le dan una riata, cuelga el deserro de cor. Allá donde arbol hay tancos, de coro y por blanco, hay cinquete y espino. Allá donde perdura el aire, es donde vive mi madre, ese señor campesino. Mi padre, mi gran campeón, mi ídolo, mi adoración, mi héroe de mil batallas. Te vi luchar con firmeza, y el resto de la pobreza, jamás te me ha doblado. Mi padre, mi rey de paz, ya tu juventud se acabe, y vas perdiendo terreno. Pero eres el vencedor, y siempre serás el mejor, y el compañero es el bueno. Música 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 Aquellos rasos de acero, que desmontaron los cerros, hacian producir la tierra. Música Pasé la silla con colín, sacabas mucho maíz, estaban los graneros llenos. Música Música Jamás te he visto llorar, eres quien puede estar, un hombre para apoyarme. Música Un poco mi madrecita, esa linda chaperrita, que tanto te ayudó a formarme. Música Música Te vi luchar con firmeza, y el peso de la pobreza, jamás te me ha doblado. Música Música Pero eres el vencedor, y siempre serás el mejor, y el compañero es el bueno. Música Y hasta el cielo, para Miguelito, con mucho cariño. Música